Música Funcionarios del gobierno del padre Carlos Eduardo Sorio Buritikai de la Alcaldía de Armenia visitaron nuevamente la Comuna 2 de la capital quindiana para escuchar a la comunidad a través de los diálogos sociales y exponer las acciones ejecutadas hasta el momento en torno a la problemática que afronta este sector debido a deslizamientos de laderas, fracturas de vías y afectaciones en viviendas producidas por las aguas de las quebradas, las yeguas y camellias. Ya se generó desde aquí un planteamiento del doctor Fávez Morsquera de constituir una comisión compuesta por geólogos y funcionarios del municipio de Armenia y del departamento del Quindío para empezar a adelantar unos estudios que son necesarios para la solución de la problemática. Aquí tiene que haber un trabajo muy importante de la comunidad, la comunidad tiene que contribuir a hacer prevención, a evitar la tala de árboles, a evitar tirar basuras en estas fuentes de agua. Los habitantes de la Comuna 2 destacaron el compromiso demostrado por el gobernador del Quindío, padre Carlos Eduardo Sorio Buritica. Vemos que ha habido mucho interés en él, con la reunión que se hizo en Jardín de la Fachada, hizo un compromiso con nosotros, yo creo en él en estos momentos, que realmente es el único gobernador que ha estado con la comunidad en estos momentos reunidos y conociendo sus problemas de barrio y de comunas.